buenas amigos vengo ahorita customizando mi propio skin para una nintendo sweet light en julio 16 del 2021 van a salir estos joycons pero como se imaginarán es casi imposible obtenerlos por la razón de que los revendedores los agarran las preventas y a los que son verdaderos coleccionistas o a los que van a apreciar de verdaderamente las cosas no pueden agarrar nada entonces he decidido customizar mi propia sweet light con el diseño basado en estos joycons que van a salir esa fecha por ahorita sólo les voy a mostrar el proceso que hice en customizar el lado derecho este el joystick derecho porque según yo estaba grabando cuando estaba haciendo este montaje en photoshop en la parte izquierda del control pero voy a tratar de adelantarlo para hacerlo lo más breve posible porque no quiero hacer un vídeo muy corto porque al final lo quiero mostrar cuando me llegue el skin o el sticker como se llame y para ponerse la nintendo switch he tenido que comprar una nintendo switch light azul para eso porque tengo una versión un color turquesa que me gusta y no quería ponerlo sobre eso así es que tomó mucho tiempo porque como pueden ver los detalles son bien minuciosos hay que tener un gran pulso de la mano para hacer estos movimientos con el mouse y paciencia obviamente he agarrado la imagen original de los joycons y ahí estaba pasando cada detallito que le ven ahí lo he recortado con el photoshop figurita por figurita hasta el más mínimo detalle por eso me tomó bastante tiempo pero aquí lo estoy haciendo resumido para no ser muy largo había pensado mandar en la consola a un amigo que dibuja y que me la customizar así con alguna clase de de colores que que sea una pintura que se quede estátil o sea que como de aceite pero después vi que sería mucho procedimiento el envío y después había que regresármela porque vive afuera del país donde yo vivo entonces eso me hizo venir a este sitio internet donde uno puede comprar un skin de lo que ellos ya tienen valen como 20 dólares o uno puede customizar su propio skin entonces en mi caso yo decidí crear el mío y estos son los resultados el precio por imprimir un skin customizado cuesta más cuesta como cuatro dólares más para mí vale la pena porque así es como yo la quiero pero espero que cuando venga le quede bien porque veo yo que hay unas partes como que no me no se centran bien exactamente entonces espero que funcione bien ahora en la parte de atrás he decidido agregar una sola imagen esta no me costó mucho por eso lo fue una bajada una imagen bajada de internet y ya lo voy a acomodar acá no sé si me va a quedar bien o se va a ver como muy colorido pero o sea me gusta porque tiene hacerle y el love wing y tiene el logotipo de celda skyward show para mí está bien así no más que no sé cómo decir esa expresión de cómo lo diríamos en mi país se va a ver muy indio como como muy decorativo así bueno voy a agregarle mi nombre el nombre de mi canal vamos a poner la orden y esperar a que lo imprima el website este de como que se llama skin no sé que skin net no sé cómo me llama pero y ahí va a llegar un par de días en mi casa a Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.